En el Liceo Sinaí destacan el trabajo que se está realizando con el Bachillerato Internacional. Sacan buenas conclusiones de este año y siguen creciendo con el paso de los meses. Uno de los dos proyectos que sobresalen en este 2017 y que los tiene bastante satisfechos. Iniciamos con dos proyectos básicamente que nos han aprobado para este curso 2017, insisto, con el Bachillerato Internacional, que es una opción más, es para aquellos y aquellas estudiantes que quieran de una educación de excelente calidad. Después de ser admitidos mediante un proceso, ingresaron 30 estudiantes. De ahí están, pienso que con una gran expectativa, conversando con el coordinador de Bachillerato Internacional, don Cédric Jureña Carvajal, me dice que es impresionante la transformación. El director comentó que con esta iniciativa se ven variantes importantes dentro de la enseñanza y que se ven reflejados en los jóvenes. Ya no son los mismos, de todas formas después del mismo proceso ya no son los mismos y mismas ellos adquieren una habilidad interesante. No es porque no la tengan, sino porque se les desarrolla y se les logra despertar. El método en sí, la dinámica en sí de Bachillerato Internacional, así lo pide, lo exige y lo logra. También la parte bilingüe es de suma importancia para este centro educativo, que se convirtió en una de las buenas opciones en el cantón de Pérez Celedón. También en sección bilingüe nos aprobaron, que es una opción más en séptimo nivel, en donde se les da una malla curricular diferente, aprobada por el Consejo Superior de Educación. Y viera qué interesante es cómo ha funcionado, ahí tenemos 32 estudiantes que hicieron también un proceso de admisión, se sujetaron a un examen y ha sido todo un éxito. Esa sección es una maravilla, es bonito. Y aparte de eso también tenemos, somos un colegio de innovación, tenemos seis lecciones más de inglés conversacional, de séptimo a noveno, aparte de las tres, de inglés académico. Yo pienso que esos dos proyectitos no es poco decir para el Liceo Sinaí. En cuanto a la matrícula para el Bachillerato Internacional del próximo año, está en este momento abierta, y hasta podría ampliarse. Necesitar ser parte de la admisión, eso se hace desde el mes de junio, julio, y someterse al proceso, que son entrevistas, reuniones con padres de familia, elaboración de trabajos, también entrevistas, convivio, campamento, elaboración del trabajo escrito, entrevista. Es parte del proceso de admisión para el 2018, ya para el 2017 hubo como 30 aceptados. Igualmente queremos, también queremos aumentar en una sección, estamos haciendo los trámites porque tiene mucho auge. Tenemos estudiantes de varios colegios de acá de la región, de todas formas es un proyecto regional, no es solo para el Liceo Sinaí. De hecho tienen alguna ventaja, ¿verdad? Mas no es excluyente el hecho de que sean estudiantes de nosotros desde el séptimo nivel. Por supuesto que hay ventaja, no es excluyente. El que está en décimo nivel en otro colegio puede hacer el proceso de admisión, inscribirse y realizarlo como tal. El Liceo Sinaí trabaja fuerte para el beneficio de los estudiantes del Cantón. Gracias.